Hola, bienvenidos a este nuevo video de guerra y en esta ocasión nos tocó enfrentarnos a Kenob DJD Masters, algo así siempre la alianza ya sabes de que es Kenob y bueno pues como seguramente ya habrán visto me imagino que ya hasta vieron el marcador ya saben que perdimos siendo Senzu pero bueno, realmente eso me importa mucho fue una guerra que fue el 31 de enero bueno, 31 de diciembre y 1 de enero entonces fue una guerra en año nuevo y por eso pues yo no subí el video porque pues yo estaba haciendo otras cosas disfrutando un poco de la vida conversando con la familia entonces pues me dio un poco igual subir el video pero eso sí, la guerra la jugué bien la jugué perfecto o sea, es más aquí estamos enfrentándonos a Mephisto 6 estrellas R3 pero es muy sencillo con Quake entonces pues aquí en esta parte no me potencie o sea nada más dieron los caminos entré, lo vencí no me potencie terminé y después me esperé un rato por así decirlo y bueno, esta guerra como todos ya sabíamos iba a ser una guerra muy muy difícil o sea que normalmente no da muchas bajas de hecho solo di una baja y pues me parece que muchos grupos o bueno la mayoría de los grupos o la mayoría de los integrantes de Senzu solamente quisieron explorar el mapa yo la verdad a mí pues realmente no me importa tanto explorar el mapa yo voy más por el logro personal de hacer una temporada sin bajas literal yo solamente juego guerras a eso para ese logro personal así que pues no me importa mucho lo que hagan mis compañeros pero pues obviamente si es una guerra que casi tenemos ganada y de repente dan bajas a lo tonto pues ahí si me preocupa y me molesta pero si son como este tipo de guerras que sabes que es muy poco probable que ganes pues no te preocupas tanto aquí para este visionar que yo realmente fui me puse los potes de 6 horas de daño y de vida y luego me puse me puse este un indestructible me puse el de reducción de tercer especial pues porque los tenía tenía de sobra dije pues vamos a darle y me puse un potencial del 30% ¿por qué? pues porque la verdad solamente quería pegarle a este este visionar pues no o sea no quería andar jugando a esperar especiales este andarlo aguantando ¿no? simplemente quería llegar pegarle y deshacerlo ¿no? este este visionar de hecho ahí este recibió el primer especial ya le estaba pegando solté mi segundo especial y como ya saben igual este me metí los potenciadores cósmicos ¿no? o sea prácticamente enfrenté para ganarle y pues no no dar bajas básicamente o sea estaba una de hecho si se dieron cuenta es una pelea muy muy rápida así con todos los chochos que metí y pues todo para no dar bajas ¿no? pero pues también no estaba muy preocupado porque ya había bajado ese arcus con menos potes bueno un arcus es 3-0-3 con menos potes pero esta vez lo quise hacer así porque siento que pronto se me van a acabar los del 20% y eso es un poco molesto ¿no? y eso es de hecho este simbiente supremo no me tocaba pero pues el que le tocaba la verdad no le quiso dar y yo dije bueno pues yo estoy aquí tengo el tiempo pues vamos a vencer este este simbiente supremo de hecho todavía tenía el de invulner todavía estaba activo por la pelea corta que hice con el arcus entonces yo nada me dediqué a pegarle terminar combo con golpe débil para bajarle más vida con este Nick Fury 6 estrellas R3 o sea que igual no pasaba absolutamente nada ni era dedicar hay cargos sus 3 barras de poder igual es especial si me hubiera metido y aunque no tuviera el de invulner no pasaba nada no me iba a bajar mucha vida igual este Nick Fury tiene 2 vidas entonces realmente era pues como decir una pelea una pelea sencilla ¿no? y pues con los chuchos que llevaba todavía era más sencilla después de eso ya solamente me tocaba ir al camino 6 porque ese fue el camino 9 y terminarlo ¿no? pero pues tenía que esperar que me lleve parte del camino 6 y ahí igual una vez que termine le dije a mi compañero ¿sabes qué? ya estás libre ve a quitarme el camino 5 del medio y pues ya me liberé esta sección ¿no? y me tocó darle este Hulk Buster 6 estrellas R3 igual pero igual aquí yo tenía todos los potenciadores todavía no se acaba el potenciador de 30% porque duran ahora creo que le quedaban como 20 minutos una cosa así y pues yo ni preocupado ¿no? porque igual este el siguiente yo tenía ventaja de clase dije ok no importa que se me acabe el de 30% todavía tengo los potenciadores el naranja y el rojo y pues iba a salir y si de hecho algo curioso parece que me tocó bajarme como 2 o 3 defensores de Pepe o sea estuvo divertido de hecho no fue mala guerra la que yo hice digo es muy raro que yo haga una mala guerra también no es muy presumir pero pues es muy raro pero en fin así así las cosas y bueno chicos tal vez este no como decirles no he estado muy activo bueno si son fiestas este igual fue año nuevo igual feliz año nuevo a todos espero que se la pasen genial cumplen todas sus metas hagan todo lo que todo lo que quieran disfruten este año claro con responsabilidad porque recuerden que todavía estamos en medio de una situación un poco extraña o sea no hay una bueno no hay una normalidad normal no sé cómo explicarlo y pues sí que tengan sus cuidados nada más pero seguro cumplirán sus metas seguro les irá bien pues en la vida en el juego también si es que si es que lo juegan y se esforzan un poco por él y bueno pues nada más que decir acerca de eso les vaya muy bien y bueno todavía no se muere este este Hulkbuster porque es nuevo de rabia tengo el daño limitado o sea vean no le bajo tanta vida ya lo hubiera matado desde hace un buen rato pero pues como tiene el daño delivetado igual este me bajó bastante vida me bajó el 30% de vida pero no importa no me importa ya después el siguiente era un nuevo animao les digo nada más tenía ya los potenciadores de el de vida y el de ataque de 6 horas igual me puse a full por cualquier cosa pero pues aquí no importa si me ponía a full o lo dejaba con el 60% de todos modos me iba a hacer el mismo daño y de todos modos todavía me quedaba un subjefe entonces todavía tenía que volver a poner a Quake al 100% son unos pocos o pequeños orbes de 6.000 de vida lo bueno es que yo ya no iba a usar a Capitana yo ya no iba a usar a Nick Fury nada más iban a hacer peleas con Quake y esta pelea igual salió perfecto o sea y esta fue más rápida si porque no tiene limitador de daño este en este nodo aquí en este nodo creo que nada más hacen que cargue más rápido el especial número 1 no me acuerdo igual sale muy sencillo con Quake no es como que sea un nodo muy difícil y bueno pues tiene sus eficiencias pero todo tranquilo y véanlo en menos bueno prácticamente en un minuto terminé bajando a este Bonnie Maw fue una pelea bastante sencilla y luego me tocaba hacer una pelea difícil que igual la hice en la guerra pasada o sea esa pelea ya la tengo controlada pero es una pelea difícil porque me bajan bastante vida entonces decidí usar un potencia del 15% de ataque el 20% de vida también para tener más vida y uno de 20% de ataque y vida porque si no hago eso pues siento que no me va a alcanzar la vida para vencer a este Nova en el nodo de incineración si fuera un R5 a lo mejor con uno del 10% lo hacía o sea salgo con la misma cantidad de vida pero igual este 5 estrellas R5 tiene mucho menos vida pero este era un 6 estrellas R3 que igual ya lo tengo dominado o sea este Nova para mi ya no es ningún problema pero pues lo pueden no hay porque se le puede llegar a complicar a alguien de hecho este Nova he visto he visto he visto que que se lo bajan con Red Hulk y lo bajan lo bajan fácil o sea lo voy a decir así lo bajan fácil pero pues como todo o sea siempre tiene cierto grado de complicación o sea pero pues Red Hulk también sirve contra este Nova así se los voy a decir a pesar de que se comió en un terremoto indestructible igual no venía nada preocupado de ahí creo que solamente Red Hulk no sé si Antorcha funcionaría bien a lo mejor con la prelucha pero no yo siento que Red Hulk es mejor porque es inmune a veneno y las incineraciones bueno pues purifica incineraciones ese Red Hulk entonces tampoco andas perdiendo tanta vida y aquí pues con Quake pierdes vida así por eso la tienes que poner a Full para pasar este Nodo pero pues pierdes más vida por los golpes medios que te dan bien hay medio los golpes medios y todavía aparte de que yo la hago parada recibo el daño normal del golpe y un daño extra energético así que eso es lo que hace que luego yo yo pierda más vida de lo habitual y siempre 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 este este Nodo en este Nodo me saca alrededor del 40 al 50% de vida por eso pues por eso mismo pongo Quake a Full para asegurar este asegurar el Nodo y pues evitar dar bajas inútiles que a veces muchos dan desgraciadamente y pues ahí cometí un error solté el gancho y pues me metí solito me metí veneno pero no no importa o sea mientras no se bueno igual no importa mucho si yo adquiero aquí una incineración un veneno no pasa nada ¿por qué? porque esas desventajas no evitan que Quake si te dejan una Ola de Frío pues ahí sí ya es un problema porque tú no puedes Quakear cuando tienes Ola de Frío y pues bastante easy bastante sencillo terminé mi guerra versus Kenob sin bajas la verdad fue una bueno los caminos que me tocaron tal vez no fueron tan fáciles o sea siento que que la pelea más difícil de este camino fue la de Arcus y luego la de Nova pero pues de ahí no lo sentí tan complicado claro eso sí la mayoría desplegaron con full flexibilidad asesinos este ya saben lo que Quakear no va a ser este poner sus maestrías defensivas y luego poner sus maestrías de ataque y pues bueno chicos este fue el video de hoy adelante está el marcador y espero que os haya gustado este video si les gustó denle like y suscríbanse nos vemos en un próximo video hasta luego chau